Excelente tu llamado, ahí está, para mi amigo el doctor Rodríguez y al doctor Nelson Rosario. Tienen que dejar un poquito el figureo, hablar mucho a pluma de burro en los medios, y estar en figureo constante, eso le hace un daño terrible. Cuando yo veo a un funcionario que le encanta la pantalla y le gusta el figureo, está hablando mucho a pluma de burro en programas, no trabaja. Usted tiene que fajarse a trabajar. Cuando usted manda un operativo, un play, como el cercado, una comunidad de como 15 comunidades, como es tan grande, usted tiene que mandar un equipo médico, ¿cómo usted va a mandar una enfermera con tres muchachos a llenar formulario? Tienen que hacer las cosas bien, entonces usted está luciendo que son improvisados y que no merecen el puesto que le dieron. No merecen el puesto que le dieron, es una vaina que está toda politizada. Peor, hablaban de los peleadistas, pero esta gente son peores. Esta gente no reciben a nadie, no escuchan a nadie, tienen un colador para los nombramientos, y eso es solamente la gente de ellos, ¿ustedes me entienden? Y por eso a los paremeístas se lo está llevando el diablo. Por ese tema yo lo he tratado muchas veces, aquí no voy a joder más con eso. Pero, en cuanto a la cuestión esta del desarme, ese desarme que con orgullo se ha dicho que se va a iniciar, que la población civil y que la delincuencia, y que ese plan de desarme se va a iniciar ya mañana, que tiene como plan piloto a Santo Domingo, que está San Francisco de Macorís dentro de ese plan piloto, y que abarca unas cuatro fases, además del gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, y estamos nosotros. Y que las armas de fuego, y que vayan a entregar sus armas, y que le van a... Eso es disparate, eso es mierda. Lo primero que Chubasque no sabe nada de eso. No debió ser el ministro del Interior y Policía, porque no sabe nada de eso. Una persona, aunque haya salido libre por insuficiencia de pruebas, se vio envuelto en un escándalo de corrupción en el Lío de Brescia, y no debió ser funcionario, debe estar en un bajo perfil. Lo primero que no sabe nada de eso, no sabe nada, no tiene que ver nada de seguridad en lo absoluto. Tienen un reguero de equipos ahí, y como los anteriores eran tan corruptos y tan ladrones, lo que hay que entrar es un escándalo, y ha ido organizando un poquito la casa. Pero el desarmiento tiene que iniciarlo en los barrios. Donde están las armas ilegales son los puntos de droga. Donde están las armas ilegales son los lugares donde se mueve el comercio ilícito, en la frontera, que entran armas ilegales todos los días. Por ahí que uno tiene que entrar y comenzar. Por ese personal militar mafioso que permite que entren haitianos, que también tiene que ver con usted, con migración, y que no ha resuelto el problema haitiano. Y que el presidente tuvo que comenzar a construir un murito de 23 kilómetros para evitar el trasiego ilegal de armas, drogas haitianos y robo de ganado. Y tiene un canciller entonces que se atreve a faltarle el respeto, que dice que debiera invertirse en un arroba chelicana, que debiera estar cancelado. Ningún funcionario, carajo, nadie me contradice. Está votado inmediatamente, al otro día en un decreto y le pongo un llame ahí, para que vea que un vainero, al otro lado le pongo una gente importante, una gente que mueva, y lo cojo de la sociedad civil, que no tenga nada que ver con eso ni compromiso con nadie. Pero entonces el desarme no es venir a dificultarle. Entonces, ¿sabe qué es lo que usted ha debido hacer? Usted quiere que la población aquí que tiene armas, usted tener un control estricto, haga lo siguiente. Todo el que tenga su arma, toda su arma legal, porque que tiene un arma y sacó licencia, y la pagó y se le venció, no es ilegal. Se le ha vencido la licencia. Entra en un estado de ilegalidad por la no renovación, pero el arma no es ilegal, el arma es ilegal porque entra legal al país. Las ilegales son las armas que entran ilegal al país, o que llegan a las manos de las personas porque son producto de un robo, del crimen organizado y demás, y no están registradas, y no han entrado al registro de interior y policía. De esas armas son las que usted tiene, porque de cada hecho criminal que se comete aquí, de cada 10 hechos criminales, 7 son hechos con armas ilegales, y han estado en manos de ex policía o de policía de los hechos criminales que se cometen aquí. Entonces usted tiene que ver ahí quién está negociando esas armas, y cuáles militares le están dando armas a los delincuentes para que vayan a robar y atracar. Es por ahí que tú tienes que medir. No es joder a la gente que tiene su arma legal para que entonces esté desarmado la población civil y los criminales armados, hasta los dientes. Entonces yo entiendo por qué una vez Freddy Veragoy que llamó a la población cuando Franklin Almiérdida, Francier, quiso decir que iba a desarmar la población, porque eso es cada cierto tiempo que se repiten los temas para el figurel y la cuestión de la prensa. Y que Freddy decía, armense, compren armas, tanques, pistolas y de todo. Porque en este país nosotros hemos tenido que convertir nuestra casa en pequeños cuarteles. Hemos tenido que poner trincheras, cámaras, alambre, electricidad, perros, guachiman, y estar armados hasta los dientes porque los delincuentes están armados hasta los dientes. Ustedes no ven como dos muchachos ahí en casa, eran mocas, estaban sentados y vinieron cuatro o tres tipos, cinco tipos, en dos motores y delante de todo el mundo y pam, 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 muertos. ¿De dónde consiguen todas esas armas automáticas? Ustedes no ven como un grupo aquí agarró a una cuestión con unos puntos de droga y atemorizó a esta población en más de 700, 900 tiros con armas automáticas de guerra, M16, fusil y cosas, y ametralladoras, unas casas, ¿de dónde se consiguen esas armas? Es de ahí que usted tiene que venir a la población civil. Usted quiere que todo el mundo se registre porque es una gran amnistía. Diga a las personas aquí y usted verá cómo todo el mundo va a legalizar sus armas. Las 256.000 que usted dice que nada más 50.000, o sea que 200 y pico de mil, 206.000 no han legalizado su estatus quo. Bueno, haga amnistía, diga, mire, a partir de ahora todas las personas que tienen sus armas legales, la renovación de la licencia por el tiempo que sea, solamente van a tener que pagar 10.000 pesos, 5.000 pesos, dependiendo. A que todo el mundo va a regularizar su arma y usted va a tener una población civil armada. Ahora lo que usted no puede es estar dando permiso a todos los locos porque aquí hay gente con problemas psiquiátricos que a usted le dan permiso porque convirtieron esa vaina en un negocio. La cuestión esa se convirtió en mucha burocracia. Aquí se prohibieron la importación de armas desde hace más de 5, 6 o 7 años y ahora es que hay armas ilegales en este país. Entonces, ¿cómo han entrado? Estaban aquí, estaban aquí y han seguido entrando. Entran por la frontera todos los días las armas ilegales. Entran, los traen por paquetes. Yo fui hace 15 años a Jimania, mal paso, y me estaban vendiendo una gloria de 5.000 pesos en una caja nueva con 18 tiros. Y si yo hubiese querido me monto en la guagua de la iglesia en la que ando porque no revisan tampoco y me la hubiese llevado. Entonces, por ahí entra de todo. Por ahí es que ustedes tienen que comenzar por lo que quieren estar todo el tiempo y estos programas y esta vaina al servicio de esos pendejos cobrándoles muchísimo cuarto para hablar mierda. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí, no es dificultad, porque entonces vamos a desarmar a la población a partir de mañana como pendejos para que los delincuentes estén armados. ¿Quién dijo esa vaina? ¿Que usted está equivocado? ¿Chubas? Eso no es así. Eso es un disparate. Buenas noches. Hermano, bájate el volumen del televisor para escucharte bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Lo que pasa es, Pitágoras, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Es que ellos quieren cobrar más impuestos que no le están pagando porque eso está muy caro. ¿Tú sabes lo que tú por una pistola pagas 12 mil y pico de pesos todos los años y un año pasa de una vez? Sí, claro, claro. Y no es solo eso, sí. Claro, claro. todo el mundo fuera a pagar ese dinero. claro. Yo conozco personas que han dejado de pagarlo porque ellos dicen que eso está muy caro. Si la bajaran a 3 o 4 mil pesos, todo el mundo pagaba su impuesto todos los años. claro, claro. Pero eso es demasiado pagar 12 mil y pico de pesos anual por una pistola, por una arma de fuego. Eso es así. Y eso es lo que ellos quieren, recaudar más dinero, más dinero, cada día más. Pero que son brutos. Esas son mierderías de chubacos que están hablando caballás, que salgan a recoger las armas que tienen los delincuentes en los puntos de droga. ¿A qué no salen a eso? Porque ahí es que ellos tienen que salir a buscarla. Que ahí es que están las que matan a la gente seria. Así es. Una gente seria que tenga una arma de fuego que tenga 3 años, 4 que no la pague, no va a matar a una persona que ande trabajando por ahí, pero un delincuente sí la mata. Así es. Porque se salga a buscar eso. Así es. Gracias a ti es lo que yo digo. Usted quiere que todo el mundo haga por una amnistía y le va a pagar todo el mundo y usted verá todo el mundo a usted pagándole su cuestión de sus armas. Pero el proceso de desarme no puede iniciar así con la población civil como pendejo. No, 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 no. Y además nadie sabe cómo va a ser el proceso de desarme. Es una improvisación del carajo. Usted sabe cómo va a ser eso. Cómo van a ser eso. Y que le digan a usted venga, traiga su arma ilegal aquí. Ay, niñi. Este coge, este. Tú vas a coger para intervenir al policía y llevar tu arma. Los delincuentes la van a llevar. La van a llevar. Los pendejos, los pendejos la van a llevar. ¿Quién que esté armado va a llevar su arma? ¿Quién? ¿Quién? Para quedarse desarmado, para que te coma el lobo. Qué pendejos están. Buenas noches. Porque tú, Chuaque, no andas solo. Tú andas con un escorta, como muchísimo militar y con amé y franqueador y en vehículo blindado y armado hasta los dientes. Entonces tú quieres que la población esté desarmada. Qué pendejo está. Buenas noches, dime, hermano. Qué pendejo, Ana. ¿Qué tal ahora? Y yo veo a todo el mundo callado como idiota. A este pueblo le dieron, ¿qué fue lo que le dieron? Heroína, cocaína, fue. Le dieron un anestésico, fue. Dime, hermano. Sí, buenas noches. ¿Cómo está usted? Estamos bien. Le hablamos bien los oyentes del programa. Sí. Yo voy a la televisión para el Ineca, lo escucho por aquí por el teléfono. Sí. Yo soy un señor de 27 años de edad y mi papá es sobreviviente de cáncer, de prótula y yo me estoy tratando al hospital de aquí y el hospital de aquí se ha convertido como una posible porque me mandaron a coger cita, o sea, a coger cita con la doctora, me la pusieron casi por dos meses y yo tengo un problema. Y casi a los dos meses me indica la doctora un día de análisis, siete análisis y una sonografía. Técnico. Cuando la doctora me dice que ella no lo puede ver porque faltan dos análisis más importantes que es la sonografía. Me pongo otra cita para hoy 17 y yo con el problema y cuando vuelvo a la doctora yo no paré con el listado. Cuando va la muchacha que está con la doctora, la enfermera que está con ella ahí abajo, dicen que yo no estoy en el listado. Cuando le enseño la celulación recuerdo la doctora y yo doctora, usted sabe, tengo cita con usted para dormir en la quita, que me vea esta sonografía y a ver qué es lo que está pasando. Me dice, vaya para allá abajo que allá va a haber el sueldo en eso. Bueno, no vi la doctora, no, yo vi un demonio sentado en el territorio. Y digo, no, pero que ya la muchacha la agote fue allá y que vea qué usted va a hacer conmigo, que me vea eso, que me vea eso, análisis, a ver qué es lo que me pasa. Y me dijo, yo son las de allá no he estado bien y las respuestas que me han dicho no me abrace con la cara que sabe para no decir la comparación. Entonces, yo tengo ese problema y yo, como usted es un hombre del pueblo, que nosotros todos, todos, todos los oyentes suyos creemos en usted y confiamos en usted, tal vez usted me ayuda en esa situación porque tengo problemas. Muy bien, Muy bien, llámeme, como no llámeme fuera del programa, a ver si con el doctor antes de estar en ese cargo era amigo mío, vamos a ver ahora, la gente cambia muchísimo cuando llega a una posicióncita aquí, no sé qué es lo que le pasa a la gente. Parece desgraciadamente que el poder cambia a los mediocres. Buenas noches. Bueno, bueno. Sí, dígame. Dama, bájame un poquito el volumen del televisor para poder apreciar su llamada en toda su extensión, dígame. Sí, bueno, por la calle A, calle Castillo, calle A, el sábado nadie dormió por aquí a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana una tira de repetir. Y ahí me pregunto yo, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la policía? ¿Cómo se llama? Eso yo me pregunto. ¿La escoba? ¿Qué le llaman? Eso fue a las 2 y media de la mañana y sábado en la noche. A tira de retiro a las 2 y media de la mañana. Repítame la dirección. Eso es por la Castillo Arriba, por la calle a la izquierda cuando entra por el comando a las 2 de la mañana y sábado nadie dormió. Llega a 30 por ahí con la calle Ahí está por el comando Peña. Para que sepa una fiesta de tiro y de juca ahí. Sí. Gracias a usted por su llamada y eso en todos los sitios. La policía no va a esa vaina. Ya esa cuestión ya perdió su efecto presidente la cuestión del toque de que deje eso libere esta cuestión y siga vacunando a la gente que esto no lo controla nadie. Jesucristo que venga. Esto no lo controla nadie. Y ya la gente no está fuñendo con eso. Aquí está todo el mundo tirado a la calle bebiendo fiesta. Pero usted no ve Michelle Martelivino hizo una fiesta en Harro Café. El presidente Sankipanqui haitiano que fue el presidente solamente un país y una basura como esa puede ser presidente y esa basura la aceptamos aquí en Harro Café y yo voy a presentar a ustedes las imágenes de esa fiesta sin nada todo el mundo fumando y bebiendo sin nada aquí está y la playa toda la playa del país de esa vaina y eso no sirve no tiene razón de ser la mierda esa del toque de queda esa y de la cuarentena de la mierda esa. Buenas noches. Buenas noches yo venía para acá entonces no quieren poner los semáforos los semáforos inteligentes te paso ahora hermano entonces imagínese usted dígame buenas noches buenas noches un placer adelante le escucha todo el mundo hermano hermano me acabo de esperar ahora por un noticiario de la capital que la cama ejecutada aprobó en primera y única lectura un contrato contra la con la falsa de 10 millones de vacunas o en más de 110 mil millones de dólares no 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 fue 120 millones 120 millones de dólares 6 mil 800 hay una cápita donde dice que la república debe atenerse de reclamación contra la falsa reclamación legal contra la falsa aún ella no cumple el contrato yo lo advertí eso la semana pasada ya se va a decir una barra basada pero aparte de eso había otro contrato no sé si de 8 millones y ellos no cumplieron y nadie ha dado una explicación de por qué Dios mío y cómo es que este gobierno piensa meternos esos puertos por los ojos notificar en qué será tan y cómo mira esa misma desembarque esa llora en Puerto Rico usted cree que eso óigame eso sí es un caso penoso como estarían esos dominicanos tirando esa llora y corriendo da vergüenza y lástima da vergüenza ajena me siento yo a mí eso me da prácticamente mucha lástima y vergüenza por cómo estamos viviendo y eso que es un gobierno nuevo que se vendió con un cambio y con tanta esperanza y tanto que coge al aire y mira cómo está ahora mismo que no hay nadie no hay nadie que cumpla nada mira los productos de primera necesidad todo el sentido general de la construcción todo ha subido desorganizantemente nadie se toma el control nadie dice esta boquemía señor quién lo vas a defender porque ya ni siquiera público moral gracias pasen buenas buenas noches yo le advertí eso que usted dijo yo lo dije usted no acuerda cuando yo analice el tema de la vacuna y los contratos con la Pfizer lo que significaba 120 millones de dólares bueno no voy a decir más nada cada pueblo tiene el gobierno que se merece y ustedes querían cambio bueno cojan un cambio ahí entonces señor director vamos a aplicar unos compromisos de publicidad y luego de ello venimos entonces con las informaciones y seguimos con la interacción del pueblo así es que que a mí nadie me hable de desarme lástima que yo no tenga arma pero si yo tuviera ahora la posibilidad económica me compro una escopeta me compro una pistola me compro un revólver me compro una M16 una UCI pongo un tanque en el patio de la casa porque esto se ha puesto así para uno poder defenderse los delincuentes ah desarmarlo a los infelices que están armados legalmente a mí y ustedes los funcionarios los pendejos con la policía los 39 mil policías que tenemos ahí hay